¿Qué es el director de Innovación y Formación de la Fundación Triplastica? Quiero plantearte desde el punto de vista de Sarescunch y de estos proyectos educativos, ¿existe una adecuada relación con fluidez entre la formación en empresas, ocupacional, continua, la formación universitaria, la formación inicial en edades previas a la universidad? ¿O crees que en estos foros y ante los nuevos cambios convendría mejorar este tipo de colaboración? Gracias, Miquel. Vamos a ver, hay mucho por hacer. Creo que se puede hacer mucho en esta materia. Creo que hay una cierta tendencia a la estanqueidad. Son mundos que han vivido a menudo de espaldas. Hay que tener en cuenta que este mundo no deja de ser una cierta dinámica subvencional y cada uno ha ido creando su proyecto, presentando su proyecto y realizándolo de manera independiente. Nosotros como fundación tenemos la capacidad de crear red. De hecho, cuando hacemos una jornada acude la gente, digamos, de muchos sitios, con muchos perfiles. Y precisamente una de las cosas que me estaba planteando, como quería comentar, es que nos estamos planteando, hemos desarrollado una experiencia de foros de expertos de distinta procedencia y distinta naturaleza que lo vamos a implementar o que vamos a extender a este ámbito de las nuevas tecnologías o de los nuevos desarrollos en el ámbito de las tecnologías de la información aplicadas a la formación y creemos que podemos ser un referente más, un punto más de crecimiento en ese poner en contacto a los distintos actores que intervienen en este campo. Este escenario que quizás ha pecado, y tú lo has comentado también en tu magnífica ponencia, de una cierta endogamia. No hemos hecho demasiada formación desde entornos muy cercanos, a veces desde la propia empresa o desde un circuito de empresas colaboradoras y formadoras, pero relativamente cerrado. ¿No convendría ante una situación de crisis, ante la posibilidad de que irrumpan agentes externos, de repensar un poco todos los sistemas de deformación, a abrirlos un poco más, oxigenarlos? Estamos intentando crear dispositivos y mecanismos que nos permitan conocer mejor la realidad cambiante a la que servimos. Como tú bien decías en tu intervención, el foco y el protagonista fundamental de la formación para el empleo tienen que ser por un lado los trabajadores y por otro las empresas, que están viviendo situaciones críticas en estos momentos en las que surgen nuevas necesidades. Nosotros tenemos que ser capaces de acompañar a unos y a otros en ese proceso de creación de contenidos y de respuesta a sus necesidades. Estamos creando, tenemos un proyecto que hemos denominado Proyecto Anticipa, que lo que pretende es conocer y anticiparse a las necesidades formativas cambiantes del mercado de trabajo, al mismo tiempo prefigurar lo que puede ser el mercado de las cualificaciones que surja de la crisis económica y al mismo tiempo hemos creado una encuesta a micropymes, a empresas de menos de 5 trabajadores, para conocer cómo las empresas dan respuesta a sus necesidades formativas, cómo las respuestas, cómo las empresas crean mecanismos para atender sus necesidades, quiénes son sus proveedores, qué características tienes y creo que esto con el tiempo, si lo consolidamos, que es nuestra intención, nos va a permitir incrementar nuestra capacidad de escucha y por tanto nuestra capacidad de respuesta. Quizás, supongo que no es así, pero vamos a hacer un reto. Las redes sociales se están utilizando, la Fundación Tripartida tiene una visibilidad social grande. Utilizar fórmulas sociales para un aprendizaje más persona a persona de unos trabajadores con otros, de un mismo profesiograma, de una misma necesidad formativa, se pueden empezar a abrir a veces después de una formación presencial o semipresencial. ¿Queda luego una manera de seguir estando en contacto, no sé, soldadores o gente publicista? ¿Esto lo estáis, es habitual, es inhabitual? Curiosamente la Fundación Tripartida creo que ha sido bastante pionera en el desarrollo de estos nuevos dispositivos. Desde el año 95 hasta el año pasado hemos tenido una iniciativa, que es la iniciativa de acciones de apoyo y acompañamiento a la formación, en la que se han desarrollado múltiples herramientas y dispositivos, nuevos dispositivos que se utilizan en la formación, desde teléfonos móviles, iPad, etc. Es verdad que no siempre hemos sido capaces de darles continuidad o de ponerlos en conocimiento. Nosotros mismos como organización hemos hecho un esfuerzo desde el año pasado en, digamos, adentrarnos en el tema de las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter como organización. Y tenemos también, estamos intentando configurar un proyecto que pretende ser una red colaborativa en el ámbito de la formación, de modo que la Fundación sea el animador de una red de recursos digitales que podamos poner a disposición de los usuarios, de modo que un usuario que ponga a dos obtenga veinte. Y porque estamos convencidos de que la multiplicidad de recursos financiados en el marco de este tipo de acciones por el conjunto de las administraciones públicas es un pequeño tesoro que debería ponerse a disposición de cualquiera que lo quiera utilizar. Se dice que la profesión de educador, de profesor, en sus múltiples variantes de enseñanzas básicas o de idiomas o de aprender a conducir, es la profesión más frecuente en una sociedad contemporánea como la nuestra europea. Sin embargo, en la formación, quizás este perfil de profesorado, de primaria, de secundaria, universitario, de formación profesional o de otros ámbitos, ¿está presente como corresponde o...? No existe un estándar, digamos, único. Por supuesto. Pero nosotros creemos, y por las experiencias que tenemos y los estudios que hemos hecho, es que la procedencia del profesorado raramente es un profesorado ex novo. Creo que las características de los formadores en el ámbito de la formación para el empleo sean muy distintas a las que operan en otros ámbitos. Es obvio que no están sometidos a un proceso de estandarización ni de entrada, ni de requisitos para ser formador, pero entiendo que, dadas las exigencias, que cada vez mayores, de los procesos formativos, el estándar de calidad es muy similar al que existe en otros ámbitos. Pero no es como un agente que busca trabajo, que quiere perfeccionarse. Quizás, desde Fundación Tripartita, parece que hay perfiles más industriales, más de servicios, pero igual la parte de profesorado, hay profesores que demandan, por eso es el paro, hay profesores buscando perfeccionar. Sí, bueno, en el ámbito de la Fundación Tripartita, la Fundación Tripartita no promueve directamente cursos, sí que recoge y acoge a los que promueven, se están promueviendo cursos de formación de formadores desde hace mucho tiempo, de hecho, en el conjunto de los cursos que se realizan existe también un bagaje de manuales y de procesos formativos. Existen proyectos que se han realizado para conocer cuáles son las características de formadores de la formación continua y no hay que olvidar que con cargo a los fondos de formación continua se financian también una parte de las actuaciones de formación en el ámbito de la administración pública, entre los cuales también está incluida la enseñanza. La enseñanza pública recibe fondos de formación a través del Instituto Nacional de Administraciones Públicas para financiar este tipo de actividad a la que tú haces referencia. No sé cuantificarla. Muchísimas gracias, José Manuel Mérrez. Gracias, Miquel. Gracias, Miquel.